En memoria de las personas fallecidas en los sismos del 19 de septiembre de 1985 y de 2017, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la bandera nacional del Zócalo Capitalino a media asta. Acompañado de ocho funcionarios y su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, el jefe del Ejecutivo activó el mecanismo que elevó la bandera para honrar a las víctimas del terremoto de magnitud 8.1 de 1985 y el de 7.1 de hace dos años, que dejó un saldo oficial de 369 muertos. Tras un toque del silencio que la banda de guerra del Ejército Mexicano entonó, la ceremonia concluyó con el himno nacional. Posteriormente se llevó a cabo en Palacio Nacional la entrega del Premio Nacional de Protección Civil 2019, donde el presidente aseguró que su gobierno está preparado para auxiliar en un desastre. Estamos preparados, contamos con el apoyo de los gobiernos municipales, estatales, hay un trabajo coordinado de las dependencias del gobierno federal y, desde luego, se cuenta con el apoyo de la Secretaría de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa. Nuestro pueblo, entre otras características, entre otras virtudes, es un pueblo fraterno, solidario, que siempre son los primeros en brindar auxilio. Ahora nos hemos propuesto que no se quede atrás el gobierno, que se llegue primero para auxiliar en caso de una desgracia. Asimismo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, recordó que fue en esta fecha en que inició la construcción de la cultura de la protección civil. Hoy recordamos una fecha triste en la memoria de los mexicanos, particularmente en los habitantes de la Ciudad de México, pero también tenemos que recordar esta fecha como aquella en la que inició la construcción de una cultura de la protección civil, que afortunadamente es hoy muy avanzada, particularmente entre la sociedad y, por supuesto, también entre las instituciones del gobierno de la República. Hoy, el día de hoy, vamos a entregar los premios a aquellas personas o instituciones que se distinguieron por su aportación en el ámbito de la protección civil. En el campo de prevención, obtuvo mención honorífica el grupo de científicos conformados por Ana Lilian Martín del Pozo, María Aurora Armienta Hernández, Hugo Delgado Granados, Carlos Miguel Valdés González y Eurit Arán y Servando de la Cruz Reina por el monitoreo del Popocatépetl. Asimismo, en representación de la Secretaría de Marina, el secretario José Rafael Ojeda Durán recibió un reconocimiento por la creación del sistema de búsqueda y rescate.